Rosaura Ruiz Gutiérrez será la nueva secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Una figura nueva, yo no la había visto. Licenciada, maestra y doctora en Biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Un pequeño dato, nada más para hacer un paréntesis, que ya están fluyendo los primeros nombres, yo creo que va a ir de menos a más en los que corresponden el día de hoy. Rosaura Ruiz Gutiérrez, no me dice nada, no la conozco, ¿tú la conoces? Mira, tengo entendido que es una académica, en un principio se había pensado que podía estar en la Ciencia de Educación Pública, pero te digo, no sé más que eso. Vamos a ver. Y bueno, pues... Bueno, vamos a ver quién está en la foto. Sigamos con el tema, ¿no? En la foto con Sheinbaum está Ernestina Godoy, está Juan Ramón de la Fuente, está también Alicia Bárcena, estos son los nombramientos que hará ahorita, Marcelo Ebrard, y esta persona que no conocemos, y el de la esquina que no lo identificó. Confirmado, Juan Ramón de la Fuente será el secretario de Relaciones Exteriores. Confirmado en este momento. Por lo menos esos nombres ya nos los sabemos. Ebrard de Economía. Eso ahora hay que aplaudírselo, porque ese sí sabemos quién es. Va a ser el que sí sabemos quién es. Yo he imaginado a Juan Ramón más... Está Julio Verdegué. Julio Verdegué. Julio Verdegué. También. O sea, son los seis nombramientos que va a hacer hoy. Con todo respeto, búsquenle ahí, porque tiene dos o tres desfalcos. No lo vaya a salir como se calmar. Sí. Uy, Dios mío. Entonces, Godoy, Dios mío de mi vida. Alicia Bárcena, Juan Ramón de la Fuente, Marcelo Ebrard, Rosaura Ruiz. Ebrard va para Economía, ¿no? Julio Verdegué. Economía. Muy bien. Por lo menos ya tenemos ahí esos dos. Va fluyendo ello y acaban de nombrar a Bárcena, precisamente. Medio Ambiente, Bárcena. Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. O sea, que no se la dieron a los verdes. O sea, de relaciones exteriores se va Medio Ambiente y los verdes, con esto, prácticamente estarían rompiendo con Morena porque querían a Manuela romper. ¿Cómo crees? No van a romper con Morena, si son unos agachados mercenarios. No, ahí se impunidad además. A ver, en el año 2000. Tienen garantizada la impunidad. En el 2000 los verdes rompieron con Vicente Fox porque no les dio su hueso. Sí, claro, pero ahorita tú crees. No, hombre, pues si les tienen todo. Mira, tienen sus expedientitos aquí. Nomás se mueven y se los sacan. Absolutamente. Yo me imaginaba o a Jesús Sesma o a... No, a Manuel Velasco. Manuel Velasco y está Mariana Boy. Son los dos que habían presentado. Ese Manuel Velasco va a estar como yo, como floor manager de Anaí, porque yo no le veo. Yo no le veo. Yo no le veo otra cosa, ¿eh? No le... Sí. Y Manuel Velasco, acuérdense que estaba anunciándose con bombo y platillo a este Adrián Rubalcaba en la ciudad como senador. Si entra a gabinete Manuel Velasco, Adrián Rubalcaba sería senador de la república, pero con esto, bueno, pues parece que se quedará, se quedará el güero Velasco como senador de la república. Ya lo veremos. Sí, sí, como senador. Ya lo veremos en las giras del Pop Tour a día, este, en el camerino de Anaís. Si le da el Senado, entonces ya no va a haber ningún tipo de brinco. Pero fíjense, todo esto que estamos viendo en este momento, pues va a tener que ser cambiado por esta relación México-Estados Unidos. Y con lo que acabas de decir, Jorge, yo veo muy lejos que un INE credencialice a 20 millones. Son 40 ya. 20 al menos, en posibilidad de votar. Yo ya no veo que vayan a credencializar a 20 millones de mexicanos en los Estados Unidos si tienen esa fuerza independiente para mover una balanza, ¿eh? Yo creo que tu boquita se te va a hacer chicharrón. Quiero que se me haga chicharrón, por supuesto. Bueno, y Julio Verdegué va a Agricultura. Julio Verdegué es a Cristal, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. En este momento lo están. ¿Dices que tiene cuentas pendientes? Vamos a mostrar. Cuéntanos un poquito. No vamos a para que no, no, no. Queremos la carnita. Para que no de datos, este, yo les voy a dar ahí. No, dejen que nos confirme. Sí, 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 de acuerdo, la carnita para... Pero, digamos, pergamino, ¿no? Sí, 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 digamos, un ejemplo de ciudadano no es, ¿eh? No, no es. Ya vamos a... Entonces, ¿qué es más amigo que eficiente, o qué? Sí, 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 exactamente. Digo, a ver si no les pasa en lo que consiga el metro. Es licenciado de Ciencias de Agricultura por la Universidad de Arizona. ¡Chin! Se lo va a rechazar López Obrador. Acuérdate que todos los que estudian en universidades privadas y extranjeras... Es aspiracionista. Son aspiracionistas, corruptos. ¡Chin! Se lo van a quitar. ¡Qué lástima! Exactamente. Universidad de Arizona. No, ya, no, ya. Pero... Es sarcasmo, ¿eh? Es sarcasmo. Para que me lo entiendan. Entonces, todo este escenario que hemos estado viendo, López Obrador trata de desviarlo de una u otra forma. Hoy me llamó la atención que sacó el tema de Yotzinapa otra vez. Y saca el tema de Yotzinapa y vuelve a decir que va a presentar una, dos, tres propuestas en unos días más. Es decir, quiso de alguna manera eclipsar a Claudia Sheinbaum hoy con sus nombramientos trayendo otra vez el tema de Yotzinapa. Yo al menos así lo veo, ¿no? Y estamos viendo cómo se está convirtiendo en un verdadero lastre, López Obrador, para la operación ya de la próxima presidenta de México. ¿O cómo lo ven ustedes? Mira, este... Yo creo que sí. Y ya se ve más esta confrontación o lucha de egos, lucha de cámaras. Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia. Y veo... No quiere ser quita. Veo que dicen Noroña con agua. No, a cero, no, no, no. Solo son esos seis. Eso ya es... Eso es invento del público, a lo mejor saben algo que nosotros no sabemos. No, no, es que pusieron Noroña con agua para que se bañe en... ¡Ah! Para que se bañe. Bueno, yo soy... Te parto de la última parte. Yo estoy leyendo ahí. Estamos perdiendo el tiempo con esta especulación. Yo lo alcancé a leer, Mariana. A ver, échate aire, Mariana. Y ahora sí, genial, ¿eh? Mario también. Te va a adorar Noroña. Oye, ya diré esto, que todo el mundo ve que nos bañen así. No importa, no importa, ¿ves? Se emocionó Mario con esta información. A ver, pues. No pasa nada. Ya, 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 ya vimos. Se emocionó. No, no pasa. Se emocionaron, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué más quisiéramos? Que se bañaran Noroña, pero eso no lo va a hacer nunca. Ni metiéndolo en la Conagua, ¿eh? Así que no lo va a hacer ni metiéndolo en la Conagua. Bueno, vamos a ver cómo López Obrador, se refirió al tema de Otsinapa, que insisto, lo vuelve a sacar como una cortina de humo. Vamos a ver. Pues ahora, es.